¿Ya? 3, 2, 1, grabando. En escasos mes y medio, cumplimos los usebistas dos años. Dos años donde las actividades presenciales fueron suspendidas ante el Consejo Universitario. Dos años donde las diferentes carreras de manera práctica no han podido tener actividades presenciales. Donde lamentablemente hay estudiantes que han visto un solo semestre, donde hay estudiantes que ni siquiera han avanzado, ni siquiera de año o de periodo académico. Esto se debe a dos factores fundamentales. Uno, la falta de presupuesto por parte del Estado venezolano. Donde lamentablemente para este año 2022 no llega el presupuesto que nos aprobaron ni siquiera para el 2%. Donde lamentablemente vemos que a sectores comunicacionales como a BTV le aprobaron casi 24 millones de dólares. Mientras a la UCB, que tiene más de 80 mil personas, le aprobaron 23 millones de dólares. Donde lamentablemente no tenemos una partida especial por parte del Estado de elementos de bioseguridad para por lo menos esta escuela que es la Facultad de Odontología. Donde nuestros profesores ganan sueldos y salarios de 15 a 20 dólares lamentablemente. Y donde los estudiantes la beca nos las aumentaron esta semana a 6 bolívares, que es 1.5 de dólares. Pero no solo este factor del Estado a la Administración de Nicolás Maduro, que tiene las universidades en una ficha presupuestaria. Sino también tenemos un gran problema de voluntad a nivel interno en la Universidad Central de Venezuela. Vemos como en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de Los Andes, sí han podido avanzar en actividades presenciales. Pero vemos como el 80% de las escuelas de la Universidad Central de Venezuela están totalmente con una paralización de manera presencial. Donde lamentablemente hay materias que ni siquiera han podido ver elementos teóricos de manera online. Y vemos como otras escuelas, aquí mismo en la Universidad Central de Venezuela, solo 9 escuelas han podido avanzar de manera semi-presencial. Y el resto de las escuelas, que son más o menos un 80%, no han podido avanzar. Tenemos el ejemplo de facultades como Arquitectura, como Odontología, como Farmacia, que no han podido avanzar en sus carreras prácticas. Y es elemental que esto sea una agenda para que nosotros los estudiantes podamos tener un desenvolvimiento académico regular, como lo teníamos antes de la pandemia. La exigencia es clara. La exigencia es al Estado venezolano a que respete la Constitución y nos asigne un presupuesto adecuado. Que den es el juego de estar asignándole más plata a mentiras, como las dice venezolana de televisión, que a la Universidad Central de Venezuela. Pero también la exigencia es a nuestros profesores, a nuestros docentes, a nuestras autoridades, a empezar a hacer actividades presenciales en la universidad. A empezar a ocupar los espacios, que si no los ocupamos nosotros como musevistas, lo van a ocupar otros. Son dos años ya de actividades presenciales paralizadas y nosotros los musevistas lamentablemente tenemos paralizado el futuro por dos factores fundamentales que tenemos que accionar ya. ¿Cuánta es la población que mantiene ustedes ahorita?